Esta es la cumbia del malatrasa, malatrasa pero de buena raza Esta es la cumbia del malatrasa, malatrasa pero de buena raza Si quieres bailar no te quedes en tu casa, vienes a bailar la cumbia del malatrasa Soy como soy, yo no le debo a nadie, un ser normal que va por esta calle Y no me califique, es de como yo he visto, yo no califico lo que de ti he visto No soy detallado porque no veo lo que tú ves, si no hago lo que tú haces para ti estoy al revés Yo soy original, mi camino no es el tuyo, por eso te digo amigo no te metas en mi mundo Caminas para la izquierda, luego para la derecha, yo voy para adelante sin que tú te des cuenta No te recomiendo que mires para arriba, porque aquí estoy yo quemando tu retina Esta es la cumbia del malatrasa, malatrasa pero de buena raza Esta es la cumbia del malatrasa, malatrasa pero de buena raza Si quieres bailar no te quedes en tu casa, vienes a bailar la cumbia del malatrasa En mi vida mando yo, en mi forma de pensar, mi forma de trabajar, de comer o caminan a mí No me discrimines o me hagas a un lado, porque no llevo un traje o el cabello recortado No, no sabes como soy, no conoces mi trabajo, yo no conozco el tuyo pero no te hago pedazos No me quieras comparar, no me señales con un dedo, tú vives de la trampa y a mí me quiere el pueblo Raga-tiki-pong-pong Somos la misma raza, hablamos el mismo idioma, si te digo la verdad no es para que tú me comas Si no me quieres comprar con un sueldo miserable, ni creas que mi voto te hace presidenciable Si me quieres impresionar es un camino equivocado, solo quiero respeto y un camino más holgado No me saques la cartera, ni la billetera, que yo te saco un moco y hasta una marraqueta Esta es la cumbia del malatrasa, malatrasa pero de buena raza Esta es la cumbia del malatrasa, malatrasa pero de buena raza Si quieres bailar no te quedes en tu casa, vienes a bailar la cumbia del malatrasa ¡Sacholita! ¡Sacholita!